Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal que se llama Menta Coqueta. Mi nombre es Yanis Celca y te invito para que te suscribas al canal en la parte de abajo que es suscribirse y para que veas más contenido relacionado con manualidades, bisutería, nail art y belleza. Y también te invito para que actives las notificaciones y YouTube te avise cuando subo video. En la cajita de información te dejo los descuentos a muchas partes de tiendas online para comprar maquillajes, cositas de uñas, también mi curso online de bisutería con un precio súper especial. El día de hoy, como pudieron ver en el título, vamos a hacer como la reseña y les voy a contar un poquito sobre los nuevos labiales de Raquel. Sobre los nuevos labiales de Raquel que están muy 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 chéveres y les voy a mostrar como los swatches y les voy a hacer los swatches de los labiales que tengo en este momento. Bueno, primero les quiero hablar de la presentación como tal. Miren, esta presentación es un empaque cortico o más pequeñito que el resto de los otros labiales que hemos visto normalmente, pero hay que tener en cuenta que por ser pequeño no quiere decir que tenga menos producto. De hecho, este tiene 7.5 mililitros. Eso quiere decir que tiene más de lo que tienen los demás labiales convencionales. Por ser pequeño, pero miren que aquí viene delgado y aquí abajo queda un poco más grueso y un poco más ancho. Es pequeño, se puede llevar en el bolso sin problema, lo podemos meter en un bolsillo del pantalón por si no queremos llevar al bolso. Es realmente pequeño y me gusta mucho el empaque. La tapa es negra, tiene aquí el aplicador y en la tapa tiene el sticker donde dice la información del labial. En la parte de abajo podemos ver ya el empaque y el color del labial como tal. Simplemente aquí dice Raquel Cosméticos y del otro lado dice Lasting Lip Color con extracto de manzana. Voy a hablar de eso. Normalmente Raquel utiliza o pone en sus productos o en su maquillaje como productos naturales. Entonces en esta ocasión estos labiales tienen este extracto de manzana y tengo entendido que esto hace que tus labios no se resequen tanto. La verdad sí, el labial es muy cremoso, es mate y tiene un olor a manzana precisamente. Todos los labiales huelen así creo, voy a fijarme. Todos los labiales tienen el mismo olor y me recuerda como a esas frunas que uno comía que eran verdes y que si no estoy mal eran de manzana. Son 12 tonos de labiales, 9 son mate y 3 son satinados. Yo tengo 7 labiales, les voy a mostrar el swatch de cada uno. Y pues básicamente aquí tengo aplicado el color otoño. Miren que es un palo de rosa muy bonito y ustedes que creen a cuál otro labial se parece este labial. Me parece súper bonito, este es un color que le va bien a todos los tipos de piel. Sirve para cualquier ocasión, de día, de noche, con unos ojos bien recargados y los labios así. O simplemente con un maquillaje natural como soy yo en este momento. Entonces este color stop me parece que es el que la sacan del estadio siempre con esos colores así que son como nude. Pero más tirando un rosa palo, un rosa nude. Y entonces recuerden que ese es el número 5 que se llama otoño. Ya en el sticker que está en la tapa dice cómo se llama, el lote, el código de barras, qué cantidad trae. Dice Bogotá, Colombia y bueno, hay como otra información allí. Pero está, es en el sticker. Entonces también para que lo tengan en cuenta, es de plástico. Y les voy a mostrar aquí como el swatch de cómo pigmenta. Miren todo esto. Miren esta cantidad de labial que tiene. Solo con sacar y tener aquí como en el pomito ese en el aplicador. Y es súper cremoso. Es muy, muy cremoso. Miren cómo pigmenta. Y pues con una sola sacada yo me pinté ya mis labios. Pues yo no tengo labios muy gruesos. Pero tampoco, no es que no tenga labios. Pero con una sola sacada me pude aplicar. Y tengo en este momento una capa de labial. Normalmente me gusta es aplicar una sola capa. Porque en este momento el aspecto que siento es mate. No transfiere. Y es como... No se siente pesado. Tampoco se siente seco. No me reseca los labios. Yo que sufro de labios resecos. Pero sí siento que si le doy una segunda capa. El labial se me empieza de pronto a desprender. O a ponerse como en polvito. Entonces igual a mí me funciona con una capa. Y queda perfecto. Ya para no seguir como poniendo más producto. Y que de pronto se vea como parchoso. Lo dejo con una sola capa. Que me parece que funciona perfecto. Bueno y también les quería decir más o menos. Que el precio de estos labiales de Raquel Cosméticos. Está entre 10 y 12 mil pesos. Eso puede variar como dependiendo de la zona. Y de donde lo consigas. Y pues realmente es muy económico. Para tener mucho producto en este empaque. En estos labiales. Que la verdad son muy 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 buenos. Bueno y les quería también contar. Que sale muy fácilmente con un pañito húmedo. Ya no tengo el labial. No hay que hacer como mucha fuerza. Aquí me voy a quitar este swatch. Miren que sale muy fácil. Miren este rosadito tan bonito. Y este se llama Tentación. Y miren este rosado como quemado. Se llama Romántico. Está muy bonito. Bueno y este es uno de los como metalizado o nacarado. Y se llama Ultra Violet. Es un morado con unos visos. Rosas, morados, azules. Pero muy leves. O sea muy chiquitiquiticos. Y miren este rojo tan precioso. Que se llama Delirio. Y también es uno de los que son como satinados. Es un rojo precioso miren. Yo bien blanca que soy. Y pues obviamente resalta. Bueno y este se llama Velvet. Como su nombre lo dice. Es color Velvet. Bueno y este último que tengo. Se llama Vino. Y me parece precioso. Porque así los colores fuertes me gustan. Así yo bien blanca. Y como los labios bien fuertes me gustan mucho. Y pues nada. Este es un color vino. Y es uno de mis preferidos. Y es uno de mis preferidos. Bueno y así llegamos al final de este video. Dándoles la reseña de estos labiales de Raquel. Como les comenté. Yo tengo estos siete colores. O estos siete tonos. Y definitivamente me encantaron. Son una presentación diferente a los demás labiales mate que conocemos hoy en día. Es una marca colombiana. Viene muy buen producto en este pequeño envase. O en este pequeño empaque. Me alegra mucho que marcas colombianas estén apuntándole a un muy buen maquillaje. Con las tres veces como lo decimos aquí de bueno, bonito y barato. O sea que es un precio económico. Y pues nada. Tienen colores muy bonitos. Yo aquí tengo siete. Son doce colores. Pueden ir a ver como en la página de Raquel los demás labiales. Y pues nada. Definitivamente es para todos los gustos. Para todos los tipos de piel. Y para toda ocasión. Mis preferidos son el otoño. Que es el que les dije que se me parece mucho a un labial. Que también es la sensación que es de otra marca. Este que tengo puesto que es el vino. Definitivamente. Y este rojo me sorprendió muchísimo. Porque es nacarado así como metalizado. Muy muy bonito. Entonces bueno, espero que les haya gustado el video. Cuéntenme cuál es su favorito de los doce. O si estos siete que tienen, tienen alguno. Cuáles tienen. Y cómo les ha parecido como la fórmula, el empaque, todo. Quiero que me cuenten en la cajita de descripción. Todo lo que piensan acerca de estos labiales. Y pues cualquier otra pregunta que me quieras hacer. Entonces nos vemos en otra oportunidad. Y muchas gracias a todos por ver. Chao. 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 Chao.